La ley orgánica de comunicación debe ser, en este caso, reformada, cambiada, todo lo que tenga que cambiar. Pero se debe mantener la ley orgánica de comunicación. La ley de libre expresión presentada por el presidente de la República no podría pasar en la Asamblea Nacional, porque prácticamente no tendría vincularidad con todo lo que dice la Constitución. En ese sentido, la postura de los pueblos y nacionalidades es cambiar lo que tenga que cambiar en la ley orgánica de comunicación y no estamos de acuerdo con la ley de libre expresión presentada por el presidente de la República. Lo que está claro es que se ha demostrado en este momento la capacidad de autorregulación y yo creo que no estamos listos para garantizar este derecho. En ese proceso, al menos creemos que debe haber una referencia alrededor de la ley, que no actúe tampoco como mordaza, estamos totalmente de acuerdo, pero creemos que en términos reales no está preparado la mayoría de los canales de comunicación porque no es únicamente la postura. He sido atacado, en este caso es un objeto por el levantamiento de un cubre sistemáticamente de diferentes medios. En tal medida, en ese sentido, nosotros creemos que se debe mantener la ley de comunicación, debe haber una referencia y la autorregulación prácticamente no está preparada, en este caso, en muchos medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.